Así como llegaste, así te vas. Ese ha sido el pronóstico de Venezuela tras enterarse de la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. No durarás en el cargo, vaticinan desde Caracas. Diosdado Cabello, una de las voces con más crédito en el gobierno venezolano, ha lanzado la apuesta sobre la mesa. Asegura Rubio no durará nada en el cargo. El senador cubano-americano se ha convertido en símbolo de la injerencia estadounidense, pero para nadie es un secreto que ni el propio Trump no confía en él. Será un nombramiento para contener a un grupo de poder, pero un chasquido de dedos lo echarán a patadas, auguran desde Venezuela. Los detalles a continuación. Escribir al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Se ríen en su cara. Así recibió Venezuela la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado. Aseguran no durará nada. Las risas se escucharon en las calles de Caracas, llegando hacia el norte, hacia la Casa Blanca y el Capitolio. Marco Rubio, el hombre que lleva años arremetiendo contra Venezuela y todo lo que representa, se ha reencontrado con el desprecio directo del gobierno venezolano que, lejos de preocuparse por su nominación, decidió burlarse abiertamente. Para ellos, la designación de Rubio como secretario de Estado no es más que un chiste mal contado. Diosdado Cabello, uno de los principales voceros del chavismo y figura inquebrantable del gobierno de Nicolás Maduro, no tardó en alzar su voz. El tipo tiene 25 años atacando a Venezuela. 25 años, enfatizó con tono despectivo y seguro ante una audiencia que ya sabía hacia dónde apuntaba. Cabello, conocido por no morderse la lengua, lanzó una apuesta que resonó con fuerza. Marco Rubio será el primer expulsado del gobierno de Trump. Las carcajadas no se hicieron esperar. Eso está facilito, remató, confirmando su desdén por el nuevo nombramiento. No es sorpresa que Marco Rubio sea un personaje poco querido en Venezuela ni en otros rincones de Latinoamérica. Desde el gobierno de Maduro, las palabras de Cabello se replicaron por todos los canales oficiales y oficiosos. Las declaraciones eran claras. Rubio no es más que otro de los títeres que caerán en el intento de imponer su deseo sobre nuestro pueblo, señalan. Y mientras las noticias se difundían, las redes sociales servían de comentarios y memes que ridiculizaban la nominación. El tono burlón, casi despreocupado, daba a entender que para los venezolanos, esta era una batalla que ya había ganado antes incluso de empezarla. Rubio, el hombre que había intentado destruirlos desde los pasillos del Senado, ahora sería el blanco de su desdén. El contexto coyuntural también es digno de señalar. Rubio, que ha sido uno de los voceros más fuertes contra Venezuela, se enfrenta a una Latinoamérica que ha cambiado notablemente en los últimos años. Con su histórico discurso hostil hacia los gobiernos que se resisten al dominio estadounidense, Rubio se ha ganado una reputación de agresor. Su postura inflexible con Cuba, por ejemplo, lo ha dejado como el enemigo de cualquier intento de acercamiento o diálogo con la isla. El deshielo entre Cuba y Estados Unidos que se dio durante la administración de Barack Obama fue constantemente atacado por Rubio, quien se encargó de socavar toda posibilidad de diálogo bajo la bandera de los derechos humanos y la democracia. Aunque muchos en la región lo vieron como un intento de asfixiar económicamente a la isla. Los cuestionamientos hacia Rubio no sólo provienen de Venezuela o Cuba, sino también de la comunidad latina en los Estados Unidos. Numerosos grupos han criticado sus constantes ataques a los gobiernos latinoamericanos, destacando su falta de empatía hacia los problemas reales que enfrentan los pueblos de la región. ¿Cómo puede alguien que dice representar a la comunidad latina ser tan indiferente al sufrimiento de sus propios hermanos? Se escucha en las protestas que han emergido en Miami y otras ciudades con gran población latina. Para muchos, Rubio no es más que un oportunista, dispuesto a sacrificar la dignidad de su gente por un lugar en la mesa del poder. El impacto de su nombramiento ha levantado por Vareda no sólo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. En Nicaragua, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega y su círculo cercano no tardaron en señalar lo que consideran una amenaza directa. Marco Rubio ha sido uno de los más feroces críticos de Ortega, acusándolo de dictador, de violar derechos humanos y de permanecer en el poder mediante fraudes electorales. En repetidas ocasiones, Rubio ha instado a la comunidad internacional a imponer sanciones a Nicaragua y negar préstamos internacionales que podrían ayudar a la economía del país centroamericano. Mientras que la política de Estados Unidos sigue intentando dividir la región entre buenos y malos, según los intereses de Washington, cada vez más países del sur han decidido tomar un camino independiente. El reciente regreso de Lula da Silva al poder en Brasil, por ejemplo, representa un desafío directo a las posturas que Rubio defiende. Guilherme Casarúes, profesor de política internacional, destacó que Rubio podría ver a Lula como un enemigo regional alineado con la izquierda latinoamericana, lo cual podría dificultar las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Desde Caracas, la visión es clara. Rubio es una amenaza que no durará. Para muchos en el gobierno de Maduro, su postura radical, su falta de apertura al diálogo y su constante ataque a los gobiernos de izquierda lo posicionan como un enemigo evidente de la estabilidad latinoamericana. Rubio no entiende lo que es Latinoamérica. No comprende la lucha de nuestros pueblos por la soberanía, dijo el analista venezolano Juan Carlos Montero. Según él, las políticas del senador cubano-americano no harán más que aislar a Estados Unidos de la región. Venezuela ha resistido sanciones, intentos de golpe, bloqueos económicos y aquí estamos. No será un tipo como Rubio quien nos derrote, afirmó Montero. La historia de Marco Rubio con Venezuela no es nueva y quizá por eso el desdén es tan evidente. Desde su posición en el Senado, Rubio no ha podido y perdido oportunidad de atacar al gobierno de Maduro. Ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones que han afectado a la economía venezolana, justificando dichas medidas como necesarias para supuestamente restaurar la democracia. Pero para muchos venezolanos estas sanciones no han sido más que otro intento de asfixiar al país, de hacer que el pueblo sufra para luego culpar a su gobierno. Los números también hablan por sí solos. Desde la aplicación de las sanciones lideradas por Rubio y otros políticos estadounidenses, la economía venezolana ha sufrido pérdidas millonarias. Se estima que el PIB de Venezuela cayó más del 60% desde el 2013. Y aunque gran parte de esa crisis se debe a problemas internos, no se puede negar el efecto devastador de las restricciones impuestas por Washington. Para el gobierno de Maduro, estas cifras solo confirman lo que ya sabían. Estados Unidos no quiere una Venezuela próspera, quiere una Venezuela de rodillas. Marco Rubio, el hombre que alguna vez fue visto como la esperanza del partido republicano para conectar con el electorado latino, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los mismos a quienes decía representar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.